qué tal guille muy bien aquí trabajando me pillas trabajando me has pillado trabajando que es lo bueno que tiene estas cosas oye estaba yo pensando que fíjate con la acera que se le ha dado a tiger woods con lo que se le ha independido que se casi le querían echar de eeuu le querían quitar hasta el pasaporte y de repente pues el presidente trump le va a condecorar recuerdo fotos detalles con el pecho descubierto de macrao que iba a meterse en una clínica de desintoxicación fichado por la policía dos veces dos veces que yo recuerdo yo ese día en el que se hizo público sus problemas con los barbitúricos el alcohol y con el sexo y que ganaba torneos sería fue cuando comprendí un atleta no 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 es increíble bueno pues ahora fíjate pasa de todo eso a recibir la medalla de la libertad en manos de donald trump que es cierto que yo creo que es su máximo admirador te parece un poco paradoja que donald trump de la medalla de la libertad es un poquito también bueno es que no es suya sabes que esta medalla de la libertad se la inventó entre comillas y un fit general kennedy y bueno pues algunos premiados a lo largo de la historia también han sido jugadores de gol no pero esta de tiger boots sobre todo después del máster de augusta resulta cuando menos curiosa en el reconocimiento del primero de los norteamericanos a quizá la recuperación no a la vuelta a la normalidad tú sabes que tiger y trump son amiguetes bueno no tanto no tanto porque yo me había discutido yo la voy a discutir te voy a contar que tiger boots en su momento estuvo en contra también de algunas de las ideas que tiene el trance imagina pero pero es verdad que decidió aparcar las y ante la petición de donald trump de ir a jugar algún día con él bueno pues bueno pues total es el presidente de los estados unidos alguna vez no puede entregar una medalla no la de la libertad en este caso y parece que que han hecho las paces pero si miráis un poco las fotos y los vídeos que se han sacado de la medalla mirar el gesto de tiger boots que ya verás hay poca sonrisa en su actitud en su cara no 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 demuestra mucha felicidad pero bueno lo bueno es que caiga mucha recupera y que va a ser uno de los grandes favoritos para el segundo mayor de la temporada que da un salto en el tiempo y tras el máster de augusta el pga champions va a tener a taller como el único jugador capaz de conseguir este año el grande slam de gol es verdad oye saben la arte que lo digo porque como va a dormir en un barco no vaya a ser que no se vaya a pique en un barco no en un bote en un bote si llámalo como quieras le llama bote porque es un tío modesto pero tiene tropecientos metros del lora 43 metros del lora y vale el ya te citó 20 millones de dólares que ya era el yate con el que pasó la luna de miel con del indoor de green la que le dio luego con el palo fíjate el tío macho si retorcido hay que ver ahí va ya subíate a nueva york para dormir ahí las noches del pga champions y por segundo medio de la temporada en el que sin duda alguna va a ser uno de los grandes favoritos sí bueno él y los españoles yo me quiero referir a los españoles cinco vamos a tener cinco efectivamente ese ramillete de estrellas españolas que van a intentar conseguir ese logro que sería ganar el segundo mayor de la temporada esta semana descansan casi todos solamente rafa va a jugar solamente de rafa que además siempre juega después y antes de los medios que no pierde baza de verdad nosotros se concentran prefieren la tranquilidad y yo no sé si tú tienes un favorito para este torneo para mí me parece de los medios más complicados de apostar pues sí la verdad que sí pero sin duda alguna taller va a estar ahí arriba ojalá que también jonrán que parece que de los nuestros es el que más posibilidades puede tener después de sergio garcía y están jorge campillo adriano tagui y rafa cabra bello así que el segundo medio de la temprana que te vamos a contar aquí y siempre con libertad porque aquí hablamos pero con mucha libertad eso sí un beso para trump para tiger también y la semana que viene seguimos aquí en el golfeario no olvidéis que en el periódico tenéis toda la información